Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18, donde vamos a ver quiénes van a ser los mejores 10 jugadores de FIFA 18 en cuanto a mi predicción, en base a todas las tarjetas especiales que han salido y puntualmente viendo quiénes han obtenido TOTS, he realizado una subida y bajada y he obtenido mis 10 jugadores más top de oro único de FIFA 18. Antes de comenzar les recuerdo que en la descripción hay un sorteo de FIFA 18 en mi Instagram. Deben seguirme, comentar, darle like a la foto y en breve saldrá un segundo ganador de FIFA 18 en mi Instagram. Comenzamos por el número 10, donde se va a ubicar De Gea, un jugador que viene de FIFA 17 con una media 90 y la va a mantener. Ha tenido una temporada normal, no ha tenido muchas cartas especiales, solamente su TOTS, por lo cual yo creo que subirlo es como mucho y va a mantener este 90. En el puesto número 9, el Pipa Higuaín con una valoración de 90. Viene de FIFA 17, de una valoración de 89 y para mí es merecido el 90 porque ha sido de los jugadores que integran este top el jugador que más cartas especiales nos ha regalado en FIFA 17 con un total de 11 cartas. Y además se despide del FIFA 17 con un TOTS de media 98, por lo cual no cabe discusión. ¿Qué merece un punto más? Y veremos cómo empieza FIFA 18. Llega el momento del puesto número 8, el Duque Hazard, uno de los jugadores favoritos míos porque me encanta Hazard desde su época del Lille. Hazard ha comenzado el FIFA 17 con una valoración de 88. Recibió durante el juego una valoración de 89. Un app tuvo además un total de 8 cartas especiales y despidió el juego con una carta TOTS de 98, lo cual dicen que es una auténtica burrada. Llegamos al puesto número 7 y nos encontramos con Sergio Rambo. O Sergio Ramos, a mí me gusta decirle Rambo y va a ser para mí, en base a mi predicción, el mejor jugador de FIFA 18 en su versión de carta oro único. Ramos comenzó FIFA 17 con una valoración de 89 y a lo largo del juego nos regaló 5 cartas especiales. La última y la mejor detrás del TOTS fue su TOTS de 95, por lo cual entiendo que no cabe discusión frente al mejor defensor, que para mí será el mejor defensor de FIFA 18 porque además ha tenido una temporada donde lo ha ganado absolutamente todo lo que jugó. Bueno, lo más importante, sin duda. Llegamos al puesto número 6 y nos encontramos con Leguan. Para mí va a ser el segundo mejor delantero de FIFA 18. Cabe recordar que comenzó FIFA 17 con una media total de 90 y según mi predicción, como dije, va a tener un 91. Detrás de Iguain, Leguan es el jugador que más cartas nos regaló a lo largo de FIFA 17. Cabe mencionar que despidió el año con un TOTS de 98, que quienes lo probaron dicen que es una verdadera máquina. Yo de momento no lo probé, tampoco creo que lo pruebe, salvo que vaya a Premier o Liga Santander de cabeza. Antes de seguir con el puesto número 5, te recuerdo que en la descripción hay un sorteo de FIFA 18 completamente gratis para que puedas participar y ganártelo. Y además, si no estás suscrito, suscríbete al canal, activá esa campana que es Gratarola y dejá un like que me ayuda a seguir creciendo. En el puesto número 5 nos encontramos a Manolo. Un caso extrañísimo. Media 92, lo cual la va a mantener. No da ni que suba ni que baje. Despidió el FIFA 17 con un TOTS, por lo cual bajarle es imposible y subirle para mí es como mucho. Ha tenido una temporada normal, regular, como nos suele acostumbrar. Y es raro porque hace mucho tiempo que es el mejor arquero del juego. Aunque todos imaginamos, deseamos más que imaginar, otro posible Totti. Pero va a ser difícil destronarlo de momento. Llegamos al puesto número 4, donde nos vamos a encontrar con el Pistolero Suárez. Para mí va a tener un app de 92, de FIFA 17 a un 93. El Pistolero va a ser, según mi predicción, el mejor delantero centro del juego. Con cartas de oro único, como vengo diciendo. Porque además de tener una gran temporada en lo que fue el año en cuanto a goles, nos ha regalado 5 cartas especiales. Y un último TOTS monumental, que uno entiende que va a recibir ese app que yo estoy planteando en mi predicción. Puesto número 3, el polémico puesto número 3. Neymar, para mí también, va a recibir un pequeño app de un punto de 92 a 93. En lo personal, Neymar ha tenido una gran temporada. Creo que ha dado un pequeño salto de calidad en cuanto a su juego. Pero nos abandona. No nos abandona en FIFA porque rompe química absolutamente con... Para poder armar una excelente Liga Santander. Y lo vamos a estar extrañando en el draft. Porque va a afectar claramente la media general. Neymar, a lo largo de la última temporada, obtuvo un total de 6 tarjetas especiales. Una auténtica bestia. Una mejor que la otra. Y despidió el año con un TOTS de 98. Lo cual es imposible mantenerle la media de 92. Y si esta constante mantiene, para mí va a tener un app de 93 en FIFA 18. Llegamos a los últimos dos puestos. Los puestos donde tenemos nombre cantado. Me gustaría que en la descripción me pongan su top con media. Quiero ver nombre y media del 1 al 10. Para ir viendo a ver qué tanto nos coincidimos. En el puesto número 2 va a estar Leo Messi. Con una valoración de 94 según mi predicción. En el juego anterior tuvo una valoración de 93. Y creo que con 5 cartas especiales y un TOTS de 99. Es más que merecido el app de Leo. Por lo cual va a ser un extremo del carajo. De oro único y va a arrancar el juego con 94. Señores palmas para el merecido número 1 del juego en carta de oro único. Ronaldo con una valoración de 95. Ha roto la temporada que pasó. Ganó todo lo más importante. Se cansó de meter goles también. Y ha obtenido un total de 7 cartas especiales a lo largo del juego. Además alcanzó una carta de record breaker de Champions League. Y se despidió con un TOTS y un TOTI de 99. Por lo cual Ronaldo que ha tenido una temporada del carajo. Y para mí va a ser el próximo ganador del Balón de Oro. Va a ser el puesto número 1 en cartas de oro único del próximo FIFA 18. En cuanto al top este que realicé. Quiero decir que me parece extraño que cada vez las medias vayan subiendo. Porque después se complica mucho el tema de entre 95 como Ronaldo que es el número 1. Y un TOTI de 99. Hay poco margen para ir sacando cartas especiales. Yo creo que en algún momento E-Sport va a tener que empezar a bajar todos los líneas general. Como un máximo, un 93 máximo. Y en base a eso ir escalando para abajo. Amigos me gustaría leer sus predicciones. Como dije sus 10 mejores jugadores con nombre y valoración. Para ver en cuanto coincidimos. No olviden participar del sorteo de FIFA 18. Y nos vemos en el próximo video. Me encantaría que rompan el botón de likes. Porque se viene otra predicción super picante.